Todo era alegría, la tristeza salía, donde Cristo llegaba El dolor y la agonía, todo eso huía, donde él se encontraba Transformó el agua en vino, enseñó el camino, su poder demostró Él le dio vida a Lázaro y a la hija de Jairo, también resucitó Él calmó la furia del viento, el mar le obedeció, pues reconoció la voz del Creador Él llegó y aquí está presente Vamos todos a pedir y el poder va a caer sobre toda la gente Saqueo se alegró y a su casa entró Fueron juntos a la mesa No tuvieron que esperar al ángel agitar el estanque de Bethesda Cuando él llegó con poder ordenó y al enfermo sanó Y también sucedió que al ciego Martimeo la vista le regaló Él calmó la furia del viento, el mar le obedeció, pues reconoció la voz del Creador Él llegó y aquí está presente Vamos todos a pedir y el poder va a caer sobre toda la gente Gracias por ver el video